Ha tenido varios enfrentamientos contra el equipo de Cancel Libertadores, hay peligro, parece fuera de juego, gol, gol, el Tróchila apenas en el arranque del partido, uuuh, que golazo, que golazo, no que barra. Es el contención, es Cermeño, Cermeño saca un riflazo, y le salvó el arquero, 30 minutos de primer tiempo, acá viene buscando al Cobal, gol, movimiento de Luis Líber, le va a pegar, le pegó, golazo, gol, gol, gol. Y eso, una buena diferencia, te dejo, Sosa lo tiene, el tercero, gol, gol, gol. De la tonar, cuando viene la respuesta Herrera para Pérez Greco, gol, gol. Para Fidel Martínez, le botó la pelota y le quedó atrás, Fidel la endereza, se viene el cuarto, Fidel tocó para Sosa, lo tiene, gol, gol. Jorge Rojas, que toca al costado, va a venir otro centro, difícil, gol, gol, gol de Táchira. Y ya vieron quién lo metió. Bueno, por cierto, el servicio, gol, gol, de los Pumas. El servicio, por abajo, llegó la pelota, el disparo, gol, gol, gol de los Pumas.